¿Largas, cortas, finas, grandes, con poderes mágicos? Sí, lo habéis adivinado. Estamos hablando de espadas legendarias. Todo medio fantástico que se precie tiene que tener unos cuantos exponentes en el noble arte de la esgrima. ¿Pero qué sería de Conan sin su espada? ¿Por Chrome? ¿O de la familia Skywalker sin su sable láser? Los videojuegos no podían ser menos y poco a poco van apareciendo exponentes tan famosos como la mítica Excalibur de la literatura y el cine. Hacemos un recorrido sobre las espadas más legendarias que hemos tenido el placer de controlar. Son en realidad dos espadas y se dice que son capaces de absorber el propio alma y controlar al que intente blandirla en combate. Es lo que le pasó al caballero Siegfried, que engañado por ella se convirtió en su esclavo pasando a ser conocido como Nightmare, luchando contra cualquiera que tuviera la valentía de hacer frente a su poder. Poco conocida por su nombre pero una de las últimas en apuntarse a la lista, gracias a Metal Gear Rising Revengeance. Se trata de una hoja reforzada con corriente alterna que resuena a alta frecuencia y que empuñada por Raiden es capaz de cortar prácticamente cualquier cosa. Aunque Revengeance haya sido quien más nombre le haya dado, lo cierto es que en Metal Gear ya habíamos podido ver lucir esta espada en varias ocasiones. En las manos de Grey Fox, Olga Gurlukovic o Solidus Snake. Suda 51 juega con un poco de trampa a la hora de elaborar su BIM Katana, ya que se inspira enormemente en un famoso sable láser que no queríamos incluir por pertenecer más al celuloide. Pero también es verdad que le da la suficiente personalidad con ese particular modo de recargarla que hace que merezca un puesto en la lista. Por lo que simboliza y por el héroe que la empuña, la espada maestra se ha convertido en todo un símbolo de la saga The Legend of Zelda. Tiene poderes mágicos y en según qué juego de la serie es capaz de combatir al mal o de tomar forma de un ente femenino. Pero en todos los juegos la utilizamos para un único fin, librarnos de cualquier enemigo que se interponga en el camino hacia convertirnos en héroe de Hyrule. Lo cierto es que estábamos dudando entre elegir la espada del Olimpo o las espadas del Caos, pero nos quedamos con estas últimas pues Kratos no sería el mismo sin ellas. Atadas a sus extremidades con cadenas, el dios de la guerra las utiliza como una bailarina de la muerte contra sus enemigos, haciendo picadillo a cualquier bestia mitológica que se atreva a enfrentarle. Con ellas podíamos acceder a infinidad de combos, aunque si no querías complicarte la vida, cuadrado, cuadrado, triángulo, siempre funcionaba. Quizá no es de las más conocidas, pero la rebelión de Dante es muy característica, tanto por su forma como por su ornamentación. Se trata de una espada bastarda, muy pesada y de doble hoja curva, que tiene en su guarda una calavera portentosa. Posee también poderes mágicos y en contacto con la sangre de Dante, hace que despierte su poder interior latente. La Lilarcore de Baldur's Gate 2 no tiene mucho de legendaria, pero no queríamos dejarla pasar por su peculiar condición. Y es que esta espada que encontraremos en nuestra aventura tiene la característica de ser la espada más parlanchina de la historia de las armas blancas. Esta espada tiene una obsesión por contarnos siempre la jugada y mientras que la llevemos, su impaciencia nos tendrá todo el rato escuchando sus comentarios sobre las ganas locas que tiene de matar como si fuera el burro de Shrek. Hablar de la historia de Frostmourne es hablar de la trágica historia de Arthas, el príncipe de Lordaeron que le hizo convertirse en el rey Leech. Se trata de una espada maldita que corrompe a aquel que quiera blandirla, lo cual llevó al joven príncipe a cometer las más terribles atrocidades, cuyo inicio tiene lugar en uno de los vídeos más impresionantes que nos ha ofrecido Blizzard a lo largo de su historia. No parece muy fiera, pero en las manos de cualquiera de los protagonistas de Kingdom Hearts, se trata de un arma excepcional que le permite combatir contra los sin corazón. A medida que le añadimos llavero podemos potenciarla, pero sin duda la más conocida de todas es la básica, llamada Cadena del Reino. La llave espada no solo es utilizada para luchar, sino que es capaz de hacernos viajar entre mundos y juega un papel crucial en el transcurso de los acontecimientos de todos sus juegos. Puede que el sable pistola que lleva Squall en Final Fantasy VIII parezca una flipada, pero existen constataciones de inventos similares en nuestra historia, tanto acalado en la cultura del videojuego que otros títulos como Final Fantasy XIII han llegado a utilizar el mismo concepto. Incluso la hemos visto aparecer también en la saga Assassin's Creed. Entre todas las armas de fuego, coger por primera vez la espada de energía en Halo es uno de los mejores momentos que esta saga nos puede ofrecer, cambiando por completo nuestra estrategia y desatando un increíble poder en el cuerpo a cuerpo. Es también la reina de algunas de sus partidas multijugador, y su aspecto es ya reconocido por toda clase de jugadores. No te dejes engañar por su apariencia serpentina y menos amenazadora que otras espadas comentadas. La segadora de almas de la saga Legacy of Cain es muy poderosa. Fue forjada por herreros vampiros y es conocida en dos formas principalmente. En su forma física es capaz de absorber la sangre de sus enemigos, mientras que en su forma espectral, manejada por Raciel, es tanto o más poderosa. Responde al nombre de Monado, y aunque a simple vista no parezca muy amenazadora, cuando libera su energía es completamente devastadora. No se puede decir mucho de esta espada sin entrar en terreno peligroso de spoilers, pues su origen es el centro de la historia de Xenoblade Chronicles. Pero así tenéis una excusa para jugar a este exclusivo de Wii, que también tendrá lanzamiento para New Nintendo 3DS, si es que no lo habéis disfrutado ya. No podemos quedarnos con una sin la otra. La Masamune de Sephiroth o la espada mortal de Cloud. Ambas son igual de épicas aunque no tengan nada que ver. Una es tan alargada que no hay donde colgarla, y la otra tan gigante que no hay quien pudiera llevarla consigo. Pero en el imaginario de los videojuegos, son iconos que representan una época, un título y unos personajes inolvidables. No hay duda que el recurso de la espada ha sido altamente explotado en la historia de los videojuegos. Curiosamente, muchas de las espadas tienen elementos comunes, como una maldición que se cierne sobre ella, o la capacidad de doblegar a su portador a voluntad. La necesidad de diferenciarlas ha llevado a crear algunas realmente raras y con propiedades únicas. Pero ha sido un placer empuñarlas todas ellas a lo largo de nuestras numerosas horas de juego. Y por supuesto, cada jugador tiene su favorita. Así que, ¿cuál es la tuya? Haz tu aportación y cuéntanos cuál de todas las espadas que has visto en un videojuego es la que más te ha gustado, bien sea por su diseño o por lo que costó conseguirla. Una cosa está clara, mientras haya videojuegos tendremos acero para rato. ¡Suscríbete al canal!